Música Lleva el pueblo en ebullición Unos días desde que se anunció por parte de la peña del Borriquerón Que iban a venir con los jugadores Y como habéis visto, están todos los chavales de la escuela deportiva Que tenemos una buena cantera aquí en el pueblo Están esperando a que llegaran los jugadores Esta peña lleva ya muchos años Y ha fomentado entre la gente del pueblo Esa afición por el mal Estamos muy cerca también de la capital Hay muchos abonados Los domingos que hay fútbol Y bueno, el resto del domingo se ve aquí en la peña Hay mucha afición al Málaga en Casabermeja Yo voy al estadio de hace 40 años Y normalmente somos muchos Desde el sorbio del Málaga Hablamos muchos aquí Hay cada vez más niños del Málaga Málaga en Casabermeja Málaga en Casabermeja Málaga en Casabermeja Gracias.